Miles de simpatizantes del chavismo marcharon por el centro de Caracas para repudiar al presidente de Estados Unidos Donald Trump a la misma hora en que se desarrollaba la sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La marcha finalizó en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno en Caracas donde el presidente Nicolás Maduro encabezó un acto y criticó al mandatario estadounidense. La supremacía racial, la supremacía imperial hoy se expresó. El magnate se cree el dueño del mundo, pero a Venezuela no lo amenaza a nadie y nadie es dueño de Venezuela, solo al pueblo soberano de esta patria histórica, de esta patria heroica. Estados Unidos mantiene sanciones contra el presidente Maduro, contra otros funcionarios y también para dificultar las finanzas de Venezuela en el mundo y las transacciones de la Petrolera Estatal Venezolana PDVSA.